El barrio te ha prendido, cae la dura Yo no aterrizo, no estando a mi altura Yo no confío en el que a mí me jura Sigo volando con esta locura El barrio te ha prendido, cae la dura Yo no aterrizo, no estando a mi altura Yo no confío en el que a mí me jura Sigo volando con esta locura Yo sigo volando, sigo volando Yo sigo volando, sigo volando Flow, flow, caro Ando perdido con mi banda, calle rebotando Cabrón yo no paro, mi camino malo Pero amigo siempre, ando sobre el barro Conocido entre piratas porque la calle alumbro como faro La piscina llama a toda la policía porque huele medio raro No hay que temer si me rodean los matones, soy empresario Este viaje no aterrizo, el muñeco, la banda la jalo Soy tranquilo pero si la caga estoy conectado Mi vieja sabe, tengo buenos momentos y malos Todos mis locos sacan botellas bien desvelados Bien desvelados El barrio te ha prendido, cae la dura Yo no aterrizo, no están a mi altura Yo no confío en el que a mí me jura Sigo volando con esta locura El barrio te ha prendido, cae la dura Yo no aterrizo, no están a mi altura Yo no confío en el que a mí me jura Sigo volando con esta locura Yo sigo volando, sigo volando Yo sigo volando, sigo volando Desde Tesseler, carnal Rolando geeks, nada más Juana, tar calabuera Ay, no, 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 we Ay, no, no, we